Esta increíble mujer, Louise Blancard Bezún, en 1905 diseñó la primera señal de tráfico moderna para regular el tráfico vehicular en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Por otro lado, la señal de tráfico incluía la palabra STOP, ALTO, en letras blancas sobre un fondo negro. Esta innovación fue tan efectiva que se convirtió en el modelo para señales de parada en todo el mundo. Además, la señal fue hecha de hierro forjado, lo que la hacía muy duradera y resistente al clima.